Lo interesante aquí es que una vez que tú caminas y te acercas a este baño amigos, al segundo baño En la rendija no se ve el piso, se ve como si alguien estuviera asomándose Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Face Y si chicos, ya saben que cada cierto tiempo, cada vez que ustedes me lo piden O que ustedes me lo dejan en los comentarios, hablamos sobre los misterios de Among Us Porque si amigos, aquí en este canal hemos intentado de todo Desde invocar al paciente cero, invocar a un no, que de repente se nos aparece el usuario 119, etc Y esta ocasión no es la excepción Porque ustedes en los comentarios me empezaron a decir Pato, hay un personaje misterioso en los baños Y yo dije, no, 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 no jueguen conmigo, no jueguen con mi cerebro, con mis sentimientos Así que me puse a hacer una investigación porque dije No creo que seamos los únicos que nos hayamos dado cuenta de ese personaje Así que sí chicos, sean todos ustedes bienvenidos a uno de los misterios más de Among Us Pero no sé cómo ponerle el título a este video El misterioso personaje que aparece en los baños del mapa Polus de Among Us Sí, así le pondré Pero antes chicos, si eres nuevo en este canal o no estás suscrito Te invito a suscribirte y activar la campanita porque todos los días sacamos nuevo video Ya sea de misterios de Among Us, retos en Among Us o reacciones Yo sé que te gustará, así que no olvides suscribirte Aparte dicen que si te suscribes a este canal te vuelves 80% más suculento Ahora sí amigos, vamos a comenzar Pero para esto tenemos que ir primero al mapa Polus Ya sea que vayamos en modo libre como impostor Una partida normal, vayan como quieran Pero siempre aparece este misterioso personaje Y como pueden ver chicos, ya estamos aquí en Among Us Como les dije anteriormente, se supone que puedes ir ya sea en modo libre, etc Así que vamos a ir en modo libre primero Bueno, se supone que una vez que estemos aquí en el mapa Polus Bueno, vamos a dar toda la vuelta de este lado Miren, vamos para acá Y les voy a enseñar en donde se supone que está No sé si ustedes ya sabían de esto La verdad es que yo recién me entero Y me parece muy interesante Porque, no sé, después de todas las historias que hemos contado de Among Us Que hemos sacado, no sé amigos Yo siento que todo está en Among Us por una razón Y el hecho de que aquí esté este personaje O lo que sea que esté También es por una razón Ya se me cerró la puerta Miren amigos, se supone que estamos aquí en esta parte Por donde está el laboratorio chicos Y bueno, aquí estamos en los baños Y miren amigos, aquí en este primer baño que estamos viendo Atrás de la puerta, porque hay una rendija Ahí se ve como se ve la cuadrícula del piso Ahí va todo normal Uno puede decir, bueno, y eso qué pato No, no, no hay nada interesante ahí Lo interesante aquí es que una vez que tú caminas Y te acercas a este baño amigos Al segundo baño En la rendija no se ve el piso Se ve como si alguien estuviera asomándose Algo o alguien, no lo sabemos chicos Pero si lo observamos bien Pareciera que es uno de los personajes de Among Us Un tripulante A ver, de aquí pueden salir varias teorías Podemos decir, no, bueno pato Es un tripulante que se escondió en los baños Y al ver que todo estaba hecho un desastre Y que había impostores, había alienígenas invadiendo la nave Entonces él decidió esconderse y salvarse Esa puede ser una teoría y es válida No podemos decirle que no Y con todo esto amigos Surge una pregunta que me hicieron mucho en los comentarios Cuando me dijeron que viniera a ver el misterioso personaje Que se asoma en los baños Si hay un tripulante ahí Eso significa que somos 11 jugadores Los que estamos en una partida Muy interesante amigos la pregunta Porque entonces el impostor no tiene que matar a todos Pero si dejar un número determinado de sobrevivientes Para que podamos ganar O para que el impostor gane Entonces aquí hay algo sospechoso Para empezar hay algo sospechoso Pero a ver, antes de que ustedes me digan Pato estás alucinando Miren, les voy a enseñar otra cosa Otro detalle muy importante Me dediqué a investigar en páginas de internet En YouTube, etc Y llegué al Twitter de uno de los creadores de Among Us Aquí podemos ver en esta parte Que es el cofundador de InnerSloth Y bueno, como ustedes sabrán Cuando ustedes abren la partida de Among Us Lo primero que te sale es ese nombre Así es amigos, aquí está Este logo, ustedes lo ven siempre que inicia una partida de Among Us Pero bueno, eso no es todo lo interesante Lo interesante es que aquí dice Yo soy uno de los creadores de Among Us Y cita este Twitter Que bueno, ya todos lo conocemos Es el Twitter de Among Us Pero bueno, aquí la pregunta que nos estamos haciendo Es esto que tiene que ver Pato ¿Por qué nos estás presentando el Twitter de alguien? Por cierto, aprovecho esto por si no me sigues en Twitter Aquí está mi Twitter para que vayas y me sigas Porque también allá andamos comentando cosillas de Among Us Pero bueno, vayamos a la pregunta Pato, ¿por qué me lo enseñas? Amigos, miren esto Así es chicos, lo que ustedes están viendo Es justamente el personaje O lo que estamos tratando de ver Si es real o no es real Uno de los colaboradores Uno de los creadores de Among Us Hizo este tweet con este GIF Enseñándonos que si completamos aquella silueta Que se ve que se está asomando de uno de los baños Sería un personaje de Among Us No solo eso, él también escribe ¿Sabías? Hay un compañero de tripulación escondido Dentro de uno de los baños de Polus Amigos ¿Qué está pasando? A ver, alguien que me explique por favor ¡Esto me emociona! Tras este tweet se empezaron a hacer un montón de teorías Un montón Yo ahorita les voy a decir alguna Y obviamente yo quiero que me pongan en los comentarios ¿Cuál es la teoría de ustedes? Pero bueno, para empezar Aquí tenemos estas pistas muy importantes Sin embargo, hay algo que me pone a mí en duda, chicos Cuando estamos aquí ya jugando Miren cómo nos acercamos Y el tamaño no es el mismo que un tripulante como nosotros Si observamos bien la estatura de nosotros es más grande Y la de este personaje es más pequeña A ver, a lo mejor ustedes me pueden decir Bueno, Pato, a lo mejor es tu gorra la que está haciendo que tú te veas muy grande Vamos a intentarlo, chicos Vamos a salir de la partida Y vamos a quitarnos la gorra Para demostrar si es más grande Así que vamos a ver si la estatura es la misma, amigos Que si somos de la misma estatura Esto me va a dar miedo, eh Me va a dar miedo Es que todas esas teorías son muy interesantes Porque los creadores de Among Us Nos dejan algunos detalles Para que nosotros hagamos la historia De Among Us ¿Por qué está ahí? ¿Por qué pasan estas cosas? No lo sé, chicos No lo sé A ver, ya estamos aquí Y vamos a ver si la estatura es la misma A ver, más o menos por aquí, amigos No, miren Sigo siendo ligeramente más grande Ligeramente Tampoco es tanto, eh, chicos Tampoco es tanto Aquí les voy a enseñar una comparación de tamaños Para que ustedes más o menos se den una idea Miren Este usuario posteó esto Miren, aquí está la silueta Aquí le está mostrando Y lo compara con el tamaño Que nosotros tenemos en la partida Es más pequeña Ligeramente más pequeña No sabemos por qué lo es Es que ni siquiera sabemos quién es, carajo O sea, quién es, amigos Y por qué está ahí Esa es la pregunta Una teoría puede ser que sea un hijo de un tripulante No lo sé Y que cuando el tripulante se dio cuenta De todo lo que estaba pasando Y que podían morir A él lo encerró en el baño Para que no lo mataran De esa forma pudo sobrevivir A los impostores que se encontraban En ese mapa Y seguramente cada vez que nosotros jugamos una partida Este tripulante Nos observa Como les dije Hay muchas teorías Por ejemplo esta que dice Entonces Los impostores no ganaron en Polus Porque incluso si mataron a todos Los blancos se escondieron Interesante Así es, chicos Eso significa que un impostor aquí Nunca va a ganar Porque no nos pudieron matar a todos Ya que hay un sobreviviente Un sobreviviente escondido Escondido En los baños del mapa Polus También acá dicen algo cierto Eso significa que hay dos compañeros De tripulación blancos Que raro, amigos Porque se supone que no puedes elegir El mismo color que otra persona Entonces ¿Por qué habría dos blancos En una sola partida? Ya les dije Si ustedes van En cualquier partida Les va a aparecer Ahorita lo vamos a comprobar Metiéndonos a una partida normal En línea con todos Y vamos a ir al baño Así que, amigos Vamos a irnos a una partida normal Y vamos a ver si sale ¿Pero qué? Amigos ¿Por qué hay dos blancos? Ok Esto está más raro Que el personaje Para empezar Ya hay dos blancos Lo peor de todo Es que hay dos blancos Con el mismo nombre Esto me está asustando, amigos Miren Aquí ya sale uno nada más A ver ¿What? ¿What? Ok, amigos Esto sí fue raro Ok, amigos Y miren Ya estamos aquí En el mapa Polus Y vamos a investigar Rápidamente, chicos Antes de que me quieran matar O algo así Vamos a ver si en una partida normal Este tripulante O este personaje Que nos observa desde los baños Existe Y como pueden ver, amigos Aquí está, chicos Aquí está El tripulante escondido Incluso si se va la luz Se puede observar, amigos Lo pudimos observar Miren, 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 miren Aquí está, chicos Aquí está Es que es verdad Hay alguien ahí, chicos Hay alguien ahí Y no sabemos quién es No sabemos por qué está ahí Y qué quiere hacer ahí Mi teoría definitivamente Es uno de los tripulantes Que estaba en esta nave Antes de que la invasión comenzara Y que simplemente Por esconderse Se quedó en este lugar No sé si para siempre O no sé por qué motivo, chicos Quiero que ustedes Me dejen en los comentarios Sus teorías Quiero saber qué opinan Y si creen que este personaje Está aquí Por algo Pero bueno, amigos Vamos a dejar este video hasta aquí Espero les haya gustado Espero se hayan quedado También con la intriga como yo Si tienen alguna información No olviden compartirla en los comentarios Recuerden que estamos haciendo esto Todas las semanas Así que si tú también encontraste Algo extraño en Among Us Puedes dejármelo también En los comentarios Un día a las 3 de la mañana Voy a hacer todo esto Y voy a invocar a todos los personajes Al mismo tiempo Qué miedo Pero bueno, amigos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su suculenta manita arriba Y compartir el video Con todos sus amigos También no olviden suscribirse Porque hacemos videos todos los días Muchísimas gracias por todo, chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente Game Face ¡Chau! ¡Chau!